¿Qué es el partido de Vector Nuez? Contra el Champero y Las Palmas, también de ahí pueden ser los nervios y con el 3-1, primero con el 2-0 y después con el 3-1 en ningún momento había el partido resuelto y de ahí digamos por los nervios, un partido que podíamos haber resuelto mucho antes con muchas ocasiones que tuvimos y como te decía pues para nosotros era muy importante ganar y por lo menos lo hemos podido conseguir. Gracias. 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 Gracias.